Muy bien, después de cantar unas pocas canciones viejitas ya, vámonos con una muy reciente, que es de nuestro cuarto material, cuarto para las cuatro, habla de un corazón que todos tenemos y que es un confidente, ok, se la sabe, tiene un poquito como hawaiano, que es así, más o menos, los quiero ver bailar aunque sentados, pero bailando a todos y cantando, esto que dices, venga, arriba las manos, venga todos, arriba, ¡Eso es! ¡Corazul cumplir! ¡Un reloj! Un reloj! ¡Un reloj! Un reloj! ¡Un reloj! aia Una tipo de edad y despedida, que para nuestra garra venida, de morir nos toca romper los pedazos, Llevar todos este que cumpliranyos, a crear un cubramento, que se suma a su собой detrás de ti, Algo de la más grande mujer, que nosotras digan Corazón confidente, corazón que no ventes Corazón no te sueltes Corazón confidente, corazón que te acerques Corazón a las fuerzas Corazón confidente, corazón que te acerques Corazón confidente, corazón que te acerques Corazón confidente, corazón que no ventes Corazón no te sueltes Corazón confidente, corazón que te acerques 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 Corazón confidiente, corazón que no mientes Corazón no te sueltes, un buen juguero Corazón confidiente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas, un buen juguero Corazón, corazón que no mientes Corazón no te sueltes, un buen juguero Corazón no te sueltes, un buen juguero Corazón que te atreves Corazón no te sueltes, un buen juguero ¡Guau, guau!